¡Hola, hola a todos! Muy buenas tardes. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero se encuentren muy muy bien, feliz y bendecido viernes para todos ustedes. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe y el bolsillo lo sabe que el viernes es día de cheque. Bueno, cada quincena porque mi esposo no le pagan cada semana, le pagan cada quincena. Así que es día de cheque, así que ya sabemos, ya sabemos y el cuerpo lo sabe que es viernes. Así que vamos a comenzar el video del día de hoy apenas, ya bien tarde. Déjenles explico la razón es porque hasta ahorita estoy grabando, ya son como las 2 de la tarde, ya hasta casi llegan las niñas de la escuela, porque el día de hoy les compartí receta. Ya saben que cada viernes yo les comparto receta en el canal de Cocina Cocinando con Tina, receta en vivo. Por si no estuvieron en el en vivo, pasen por ahí por mi canal de Cocina Cocinando con Tina. Les compartí la receta de coctel de camarón, para la semana que viene tengo como ganas de capirotada. Tal vez les comparta la receta de capirotada y cualquier otra comidita por ahí. Así que estén pendientes, cada viernes les estaré compartiendo recetas en vivo para las personas que quieran aprender a cocinar. Pues cada semana van a tener ahí receta y por esa razón apenas estoy comenzando a grabar. Porque ya saben que cuando uno graba receta, cuando uno hace la comida y la receta y todo, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y ya después de la receta me pasé aquí al canal de vlogs a hacer una en vivo. Así que no tuve tiempo de grabar y hasta ahorita. Hasta ahorita, créanme que voy a agarrar tiempo para agarrar esta camarita y para grabarles. Les voy a compartir lo que voy a hacer el día de hoy. Ya es tarde lo que alcance a grabarles. Lo poquito, lo mucho. Les voy a compartir. Ahorita andaba buscando una caja porque quiero aguardar mi nacimiento. Ya sé que ya es tardísimo. ¿Desde cuándo? Todavía no lo guardo. Todavía lo tengo aquí. Y andaba buscando una caja en el garage. ¿Y qué creen que me encontré? Un tesoro. Un tesoro que estaba ahí en una caja, ahí arrumbado. Tengo que hacer algo especial con lo que me encontré. Y les voy a compartir qué fue lo que me encontré. Ay, así nos van a mirar. Nos van a mirar. Me encontré un montonal de fotos. Fotos de cuando las niñas estaban más chiquitas, pequeñitas. Fotos que no son. Todavía no estaba Kevin y Tony. Las niñas estaban chiquitas. Yo estaba más joven. De repente por ahí voy a salir yo. Pero déjenles muestro una que otra. Porque si les muestro todas no alcanzo porque son muchas las fotos que hay ahí. Las voy a guardar. Quiero hacer un cuadro algo especial con esas fotos. No tengo nada aquí en la casa que tengan nuestras fotos. Así que les voy a mostrar. Ahí ustedes nos van a ver los cambios. Si nos vemos iguales, nos vemos peor, nos vemos mejor. Por cómo nos miramos. Así que no voy a durar tanto. ¿Por qué? Porque quiero recoger el nacimiento. Y después se me hace tarde. Llegan las niñas de la escuela. Llegan y ya como que me da flojera y ya no hago nada. Así que esto lo voy a hacer. Tratar de hacer rápido. No los quiero entretener tampoco. Voy a mostrarles. Esto es una caja, mi amor. Y fotos, fotos de las chiquillas. Las voy a guardar las fotos en una bolsa. Ahí tengo una bolsita. Y voy a utilizar la caja porque necesito una caja para guardar mis monitos. Ya que muchos están quebrados. Voy a ver cómo los aguardo porque ya algunos ya los pegué. Y ya algunos están quebrados. Y bueno, es un descontrol con los monitos del nacimiento. Pero ahorita quiero hacer eso. Voy a alcanzar, espero alcanzar a recogerlos. Porque ya lo quiero a guardar. Pero a lo que te traje, chencha. Vamos a mostrarles el baúl de los recuerdos. Ay, me da miedo que va a tener una araña. Mejor lo dejo aquí en el piso. Y les voy a ir mostrando las fotos. Poco a poco. Ven en mí, ven en mí. La barriga, la barriga. Comenzamos. Ay, cómo ven. Ay, no les digo. Que de Kodak. ¿Se acuerdan de los rollos Kodak? Esto ya ni se usa. No, esa ni se mira. Uy, también borrosas. Miren. En esta foto estaba embarazada de... Les voy a dar minutos. A ver si le adivinan. Ahorita les digo. Más al ratito. Aquí la voy a dejar para ver si le atinan. Embarazada de... Miren. No, pues ya van a ver. Ya van a sospechar. Ahí estamos. Miren qué jovencitos. Y esa es Wendy. Fue su bautizo. Ahí estamos. Claro. Estaba embarazada de Betty. Miren. Ahí está mi cuñado. Mi esposo. Y Wendy. Miren el cabellito que traía Wendy. Ay. Qué chiquita estaba. Vamos a sacar más. A ver. Les voy a mostrar una parte. No crean que todas. Si no, no. Y las que sí se miren bien. Ay. Miren qué ternura. Wendy. Cuando estaba chiquita. Yo miré en quién primero. Bueno, el kinder por ahí. Mi esposo y yo. Mírala. Sí, sí me miraba joven la señora. Las momias. Miren. Ahí están de las momias. La Wendy. Ay. Habieran visto esa Wendy. Nunca les he platicado. Era tan traviesa. Ay. Cosa seria esa niña. Miren. Aquí está. Esta chiquita. Betty. Y. Mi esposo. Mi sobrino. Ay. Caray. Y. Wendy. Era su cumpleaños de mi esposo ahí. Miren. Yo siempre bien bondadosa. Siempre le daba sus regalitos. Ahí está. Su regalito. Dejen sacar más. Uy. Son un montonal de fotos. Pero. No acabo. Créanme que no acabo. Si les comparto. Ándale. Acá sale el traje de baño. Vamos a ver. A poquitas. A poquitas. Miren. En el baby shower. Está embarazada de. Fue de Betty. Creo. Sí. Le iba a dar de comer a don José. Y ahí está Melanie. Miren. Aquellos recuerdos. Bellos. Esta está viejita. Esta de qué será. Ay. Cómo creen. ¿Quién creen que es este niño? A ver. Adivinen. ¿Quién será? Se los dejo de tarea. A ver. ¿Quién le adivina quién es? Se los voy a dejar de tarea. A ver. Se adivinan quién es. Miren. Fuimos a una fiesta aquí. Miren. Anda bien arreglado acá. El señor don José. Bien arreglado. Miren. Si ha cambiado. Cómo lo ven acá. Don. Don Pedro Infante. Con su bigotín. Así se lo dejaba. Y Betty. Chiquita. Miren. Qué bonita foto. Acá está otra foto. Miren. Melanie Wendy. Con su melena. Y Betty. Ay. Qué bonitas. Esta foto es en México. A ver. ¿Quién me la sacó? Miren. Están ya hasta pegadas las fotos. Están bien. Miren. Melanie. Y Wendy. Qué bonitas. Ay. Doña Coqueta. Miren. Tenía una pecerita. Siempre me ha gustado tener peces. Miren. Si me veo más joven o qué. Mucho más joven. Y mucho más delgada. Miren. Qué tal. La señora. Qué tal. Para el día del pavo. Miren. Qué bonito me quedó. Melanie. Esta es en México. Miren. Miren. Qué cuerpazo. Miren nada más. Cómo estaba. No. Antes ya embarnecí un poco. Pero sí estaba bien. La caladoña. Tenía Betty chiquita. Miren a Betty. Este es Betty. Cuando usé el pelo cortito. A ver. Miren. Acá alguien se está durmiendo. Ay. Qué sueño tengo yo. Ahí los voy a aburrir con tanta foto. Ya. 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 Ya después me dejan saber si quieren más fotos del baúl de los recuerdos. No salieron muchas, muchas de nosotros. Más bien de las niñas. Pero déjenme saber si quieren ver más fotos. Ya les compartí unas. Y pues. Vamos a hacer a lo que te traje chencha. Acomodar. Los monitos del nacimiento. Aquí después los entretengo mucho. Los aburro con tanta foto. Así que déjenme comenzar. Voy a sacar todas las fotos. Son muchas. Muchas. Voy a poner en esta bolsita que tengo acá. Y después las voy a acomodar por ahí en mi cuarto. Porque en el garage se arrugan todas. Esta bolsada. No con pedo. Es el sillón. Miren. El sillón ronca. Este. Las voy a acomodar en mi cuarto. Porque allá. Después en el garage se doblan en esta bolsita que tengo. Y voy a acomodar. Vamos a comenzar a envolver. Por suerte tengo estos. Este papel. Ahí he guardado de envoltura. Tengo este papel ahí guardado de envoltura. Por si de repente se ocupa. Pues aquí está. Y sí. Sí se va a ocupar. Gracias. Y. Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya los tengo por aquí ya cocinando el arroz con un pan un palito de canela y ya cuando esté suavecito pues le voy a agregar las leches y ya estará listo esto es rápido ahorita les digo que otra cosa también voy a hacer ahorita también voy a hacer unos panecitos con este unos panecitos con canela y azúcar morena ahorita les muestro como van a quedar ahora si nos vamos a jartar no les digo puro antojo puro antojo déjenme cocinarlos y ahorita se los muestro y ya está bien llenar y ya está y ya está y ya está y ya está Sincronización Andrea Oroz 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 ganas de algo dulcecito y suavecito, un panecito arrocito, un panecito, miren que podemos pedir, gracias a Dios tenemos de todo